Por lo pronto nos vamos con la información policíaca acontecida durante la madrugada de este sábado. Hay saldo rojo en la ciudad y es que una persona falleció. La información completa nos la tiene nuestro compañero Erick Briones, con el que nos enlazamos en estos momentos. Erick, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosalía, ahora se le los saludo con gusto la mañana de este sábado. Pues comentarte que, pues como tú ya lo adelantabas, pues saldo rojo se registra durante esta madrugada. Y déjame decirte que, pues lamentablemente un joven de aproximadamente 28 años de edad, pues que manejaba en aparente estado de ebriedad, sufre un accidente vial al momento de circular sobre la carretera a Zacatecas. Y pues a la altura del ejido Agua Nueva, pues es cuando choca contra la parte trasera de la caja de un tráiler. Desafortunadamente, pues el conductor pierde la vida de manera trágica. Comentarte que, pues a bordo también venía uno de sus acompañantes, un amigo de él, quienes pues regresaban a la ciudad de Saltillo luego de haber pasado pues una noche de fiesta en un ejido cercano ahí a Agua Nueva. Comentarte que, pues el conductor pierde la vida mientras que el acompañante pues sufre lesiones de consideración. Fue apoyado y trasladado por paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado y lo trasladaron de manera urgente en Código Rojo hasta el Hospital General aquí en la ciudad de Saltillo. Este tramo de la carretera aquí en la carretera hasta Zacatecas, pues fue cerrado de manera parcial rumbo hacia Saltillo por personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron ahí pues las investigaciones de campo pertinentes para después pues llevarse el cuerpo hacia el servicio médico forense donde se le hará la necropsia de ley a este joven pues para conocer las causas de su muerte. Pero pues fue una lamentable muerte que se pudo haber evitado. Y pues ya déjame comentarte que pues ahora en el municipio de Ramos Arispe, cerca de las 11.15 de la noche pues un trailero intentó ganarle el paso al tren en la carretera estatal hacia Los Pinos al no dimensionar pues la longitud de la caja con la que transportaba y pues termina estrellándose contra la locomotora este trailer. Comentarte que pues no se registran personas lesionadas tras este fuerte percance, únicamente pues daños materiales. Aquí la policía municipal de Ramos Arispe pues abanderó este percance y pues con ayuda de una grúa pues se retiró la mitad de la caja que fue partida por esta pesada unidad. Y pues ya déjame decirte que ahora aquí en la ciudad capital, al norte de la ciudad, sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza, frente a la colonia Saltillo 400, pues el operador de un transporte personal de la línea CETEPI sufre una aparente falla mecánica, no logra controlar el volante y pues termina estrellándose contra pues el muro metálico de la base de un puente a la altura, como te comento, de la colonia Saltillo 400, provocando pues que la unidad pues quede totalmente destrozada de la parte delantera. En el traseste percance pues la unidad se encontraba sola, únicamente venía el chofer a bordo, no se registran personas lesionadas, por lo cual pues fue turnado ante el Ministerio Público este percance. En lo que se realizan las delineaciones del percance, pues por los daños ocasionados al municipio. Y pues finalmente un accidente más ocurrido en la zona centro de aquí de la ciudad de Saltillo, pues un conductor que manejaba en presunto estado de ebredad a bordo de una camioneta Ford Lobo, pues manejaba en presunto estado de ebredad por el periférico Luz Echeverría Álvarez al sur de la ciudad, y pues a la altura de la central de autobuses choca contra un conductor que viajaba a bordo de una camioneta cerrada tipo minivan. Luego de este percance, pues el ebrio conductor pues huye del lugar por la zona centro, y pues finalmente es alcanzado en la calle de Musques y de la Fuente, donde pues el conductor, debido al estado inconveniente con el que se desplazaba, no se acordaba ni de su nombre ni de lo que había ocasionado, por lo cual quedó detenido por los elementos de tránsito municipal, llevado hasta las celdas municipales, su camioneta y la afectada al corralón, en lo que se hace el deslinde de las responsabilidades. En este percance, pues tampoco se registran personas lesionadas. Y pues es la información que te tengo durante la noche y la madrugada de este viernes y sábado. Muchas gracias, Eric, por la información que nos presentas. Recordamos sobre todo este accidente que mencionabas al arranque de tu enlace sobre una persona fallecida en un accidente vehicular en la carretera a Zacatecas. Gracias, Eric, que tengas un excelente sábado. Igualmente. Buen fin de semana.